Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021, la invitación para que estén con nosotros en estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decirle que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube, que mi nombre es Willy Paz y que ese número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Recuerde también que estamos en Patreon. Conviertas en patrocinador del espacio. En la descripción del Canal Nacional de Informaciones está el link que lo lleva directo a Patreon. Tenemos un programa bien picadito, esperando que sea del gusto de ustedes. Ayer no pudimos estar aquí por casos ajenas a nuestra voluntad. El tránsito, señores. Cada vez más se torna caótica la situación en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, a la hora de ustedes plazarse. Yo, a eso de la 1 y 30 de la tarde, fui a buscar a mi hija al colegio. Y le debo contar esto para que no crean que después de jadez mía. Y el retorno, que debe ser 15 minutos como mucho, 15 a 20 minutos, se transformó en casi 3 horas. Eso es algo increíble. La Alcaldía de Santo Domingo ha resultado un fiasco. En el sector evaristo-morales, para que ustedes tengan una idea, la situación cada día es más caótica porque los sabios del ayuntamiento, sin ánimo de ofenderlos, han hecho unos cambios de calle, unos cruces y permiten que se parquen vehículos de un lado y de otro. Y han transformado esta zona en un verdadero caos. Miren una muestra de lo que les cuento. Eso me sucedió ayer. Miren una muestra. Ese es el pan nuestro de cada día en todas estas zonas. del casco central de Santo Domingo, donde la Alcaldía de Santo Domingo, pues yo no sé bajo qué parámetros, comenzó a cambiar el sentido a las calles y ha convertido esto en un verdadero pandemonio. Si usted quiere, vaya a mi canal, en este mismo canal después, y chequeé lo que sucedió hoy, que más o menos es la misma encrucijada que los conductores que transitan en el Distrito Nacional y Santo Domingo, pues sufren. Yo digo, me refiero a esta zona porque es la que estoy transitando. Pero eso se multiplica en diferentes partes del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Cambiando de tema, hoy cumpleaños Danilo Medina. Es su segundo cumpleaños luego de pasarse ocho cumpleaños como presidente de la República, como jefe de Estado. He visto muchas otroras seguidores del señor Medina, que trabajan en medio de la comunicación, dándole de lado, así por arribita, por arribita. Saludos y felicidades a fulano. Ya eso de durar media hora cantaleteando y alabando al que hace los chequecitos y al que da los sobrecitos, pues ya se remite. Para mí, el régimen de Danilo Medina fue negativo, pero siendo un poco reflexivo, el señor Medina pecó de ingenio, en el sentido de que se creía que él era el puesto, que él era la presidencia de la República, que siempre iba a encontrar esos aduladores y esa gente que le externaba atributos que el señor no posee. Luego de ocho años en el poder, después de una intentona de violar la Constitución y de mantenerse en el poder a como diera costo, pues yo creo que este señor debe de haber despertado y darse cuenta de que a pesar de su egoísmo y egolatría, él fue un tonto útil, utilizado por una serie de vividores profesionales que hay en este país que al poder le rinden tributos. Tributos que usted no lo puede tener, pero si usted ocupa esa posición, pues usted es lo máximo. Inmediatamente usted sale de esa posición, muerto es rey, vive rey. Eso se lo digo también al presidente Abinader y a cualquier otra persona que le toque la solemne posición de dirigir los destinos de este país, de cualquier país, pero de este país más que cualquier otro. Al señor Medina, que lo cumpla feliz. Son ya 70. Son suficientes. Y que lo tome suave para que viva mucho. Especiales saludos para Olga, para Wilbur, Marzán, para Condéteres, que están todavía la gente de Condéteres con que se acate la sentencia del Tribunal Constitucional. No del Tribunal Constitucional, sino del Tribunal Superior Administrativo. Vamos a hablar un poquito más adelante a propósito del Ministerio de Educación y del señor Fulcal y de la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas. O vamos a entrar ahora mismo. Ese señor que está ahí es Diomedes Villalona. Diomedes Villalona, sin ES. Parece que al momento de declararlos omitieron la ES. El presidente interino del Tribunal Superior Administrativo. En ver a dónde dejé yo este papel. Yo tengo problemas con eso. Y él estaba conociendo la litis que había entre compra y contrataciones y el MINER, el Ministerio de Educación. Y qué resulta. Le dio ganancia de causa al MINER. Todo ese trabajo periodístico que inició Diario Libre reportando anomalías en el proceso de licitación y todo ese trabajo de la Dirección General de Compras y Contrataciones se fue a bordo. Porque el señor determinó que Carlos Pimentel actuó a destien, después que ya fueron licitados. Este señor, Diomedes Villalona, que es presidente interino del Tribunal Superior Administrativo. Como su nombre lo dice, es interino. Y hay que ratificarlo en el puesto. Si es que lo van a ratificar. Pero él está haciendo, parece bien, su trabajo para buscar la ratificación. El señor Fuscar es un hombre de poder. Un hombre clave en el proyecto o en los proyectos de Luis Abinadero. Yo me pregunto cuál es la misión de compra y contrataciones. Una de ellas debe ser el velar porque las instituciones, los funcionarios pues se apeguen a lo estricto del Ministerio. A lo que necesitan en realidad que procuren hacer un clima de transparencia en el manejo de licitaciones. Parece que eso no tiene mucha importancia para el juez y entonces le da ganancia de cada causa al MIRN. Compra y contrataciones había puesto en entredicho, había solicitado que de las 56, los 56 lotes licitados, 47 tuvieran oposición y que fueran frenados. Pues no. los 10 mil y tantos millones de pesos que el MIRN licitó pues en diciembre pasado se quedaron así y entonces compra y contrataciones perdió todo el tiempo. El abogado de compras y contrataciones dice que de instrumentarse esto la sentencia del juez entonces el Estado Dominicano aparte de los 10 mil 300 y tantos millones de pesos tendría que perder es decir 1.300 millones de pesos más. Habrá que ver en qué condiciones están esos aparatos. Aquí con este movimiento primero del MINER de licitar de una manera poco clara para decirlo de una manera suave los lotes de los aparatos electrónicos laptop computadoras tabletas va a haber mucho trabajo de aquí en adelante porque ¿qué resulta? Inclusive si usted ve al futuro no es halagüeño porque caminante no hay camino se hace el camino al andar y si ve al pasado ni se diga los que se salvaron de cualquier posible juicio porque no va a haber entonces ningún tipo de de moral para sancionar lo que se hizo mal hecho anteriormente son estos señores comenzando por Carlos Amarante Varek que fue ministro de educación en los primeros años de Danilo Medina hasta el 2016 creo pasando por Andrés Navarro y concluyendo con Antonio Mirabal Antonio Peña Mirabal los tres del gobierno de Danilo anunciaron compras de equipos eléctricos miles de millones de pesos en equipos eléctricos y usted no sabe si en realidad la gestión de Carlos Amarante lo compró si lo compró a quienes se lo dieron en un periodo de ocho años volvieron otra vez con Navarro que anunció la compra de equipos electrónicos para dotar a los estudiantes de ello usted tampoco sabe si eso se dio o no se dio y Peña Mirabal también y ahora resulta que este señor Roberto Fulcal hace lo propio a tres meses y tanto del gobierno porque eso fue la licitación se produjo en diciembre del 2020 y hágase usted la pregunta usted usted se sacrifica porque usted se sacrifica si está sin sin darse cuenta de que a educación le den el 4% del Producto Interno Bruto de República Dominicana año por año para que estos señores tengan su pequeño Nueva York aquí y entonces con esa sentencia que da el Tribunal Superior Administrativo pues lo va a eximir a todos van a pasar como padres de la patria estos señores que deberían los cuatro estar atravesando procesos judiciales por manejo turbio del erario por manejo turbio de la cosa pública así no podemos cambiar este es un país que da la impresión que todo el que cometa una mega corrupción está exento de cualquier tipo de duda y de cualquier proceso serio que se maneje judicialmente la prensa no menciona nada de eso ni de los anteriores ni del incumbente actual debido al jugoso presupuesto que tiene el Ministerio de Educación y a excepción de Diario Libre que si le ha dado continuidad a esto usted no ve ningún diario dominicano ni ve muchos programas no es que no lo haya muchos programas de radio y televisión tocando el tema porque eso significa estar fuera del presupuesto de educación hasta que Colón baje el dedo que es hasta donde el señor Roberto Fulcal va a estar ahí si usted está en cualquier parte del país si está en cualquier parte del mundo y sigue esta transmisión repórtela en el chat también la puede reportar déjeme ver en el whatsapp que lo tengo abierto aquí Giro Sarmieri Giro gracias por estar con nosotros saludos especiales a Pacolet Pacolet es un cibernauta que nos sigue cada tarde y nos preguntó qué pasó ayer entonces Pacolet ya te lo expliqué pasé lo que ocasionó que yo no pudiera salir al aire ayer debido al tráfico pesado con que el casco urbano de Santo Domingo el polígono central pues está siendo sometido por medidas poco inteligentes y traumáticas para los ciudadanos por parte del ayuntamiento del distrito nacional vamos a ver si cambiamos de tema una noticia buena para los servidores públicos a partir del 5 de diciembre de este año es decir en menos de un mes pues los servidores públicos van a comenzar a recibir la regalía pascual Nene Cabrera quien es la persona que tiene que ver con eso usted es ministro y tiene un nombre el puesto que tiene larguísimo de proyectos especiales ministro para proyectos especiales de la presidencia anunció eso al tiempo que digo que que este año también vienen los bonos navideños yo espero que esos bonos navideños se los repartan al comercio equitativamente porque noté en la administración de Medina que solamente una casa comercial tenía no menos del 90% de todos los bonos que se emitieron y eso no puede ser si se reparte cuántas casas comerciales hay aquí grandes que pueden absorber esos bonos y esperar a que el gobierno le pague 10 15 bueno repártale equitativamente entonces cada grupo sin importar que sea patrocinador o no de usted pues tiene derecho a hacer negocios con el estado si de eso se trata hoy a las 3 de la tarde estaba pautado Sammy Sosa a la Procuraduría General de la República lo están implicando en la operación Pulpo esa es la de Alexi Medina se resulta que Alexi Medina le dio un poder a Sammy Sosa para que tomar un préstamo o una línea de crédito ascendente a 10 millones de dólares y al hermano Sammy Sosa 3 o 4 millones fuera de República Dominicana y ahora el señor Sosa está reunido si no ha salido todavía con Jenny Berenice y Wilson Camacho en la Procuraduría General de la República quienes le están entrevistando y me imagino que le están diciendo de qué va esto a Mercedes Pichado Buenas tardes Mercedes gracias por tus saludos gracias por tu sintonía pues miren lo que es hacer negocio sin pensarlo mucho el señor Sosa ahora está en la difícil tarea de sentarse aunque tenga sus pasos limpios a explicar por qué el señor Medina le dio ese poder le habrá prestado algún dinero Sosa a Alexis Medina o qué tipo de negocio tenía qué tipo de sociedad si era que la tenía ese es Alexis Medina quien está en Ajayo desde hace un tiempito junto a su hermano que repito está de cumpleaños en el día de hoy vamos a un pequeño cambio comercial comercial no que no tenemos anuncio un pequeño cambio técnico cuando regresemos tenemos muchísimas más noticias informaciones comentarios así que usted no se muera no se muera